Solo tres semanas después del acto de entrega de los premios de investigación de la Comunidad de Madrid que presidió nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, la ciencia vuelve a reunirnos aquí en la Real Casa de Correos para celebrar el quince aniversario de la creación de los INDEAS. No se os oculta que en estas tres semanas han pasado muchas cosas, me atrevería a decir que han pasado muchísimas, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid nunca se va a distraer de lo que es de verdad su objetivo que es servir a los madrileños y en este caso servir a la ciencia y a la investigación. Ya visteis que solo hace tres días tuvimos otro importante acto, la mochila digital universitaria. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, suceda lo que suceda, lo tiene claro, trabaja por los madrileños, en este caso ciencia, investigación y universidades y nadie nos va a distraer. Además, hoy estamos sobrecogidos por lo que ha sucedido en Ucrania. Un conflicto bélico, un ataque de naturaleza bélica sobre un país es algo que debería ser inconcebible en el siglo XXI y una quiebra de todos los principios del derecho internacional. Envío todo nuestro apoyo al pueblo de Ucrania, el que está sufriendo allí los horrores de la guerra y también a los madrileños de Ucrania que viven aquí en Madrid y que estoy seguro que están sufriendo en la distancia. Y a todo nuestro apoyo hacia ellos.